Aquí la va teñiendo en forma de lateral el futbolista Molina, Molina que va abriendo el balón para donde se encuentra Rodrigo de Pol, de Pol para Messi, cae lindo el pase de Messi, se viene a Argentina, salió Marilarquero, viene el remate, ¡Gol! ¡Álvarez! ¡Gol! 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 ¡Argentino, Julián Álvarez, el balón que vino! Y ha sido un muy buen pase de Messi, a las espaldas del defensor, Cornelius también de bombito, allí picó McAllister, que habilitó al futbolista Julián Álvarez cuando salió crepó como los bomberos, a chocar directamente con el número 20, y apareció el 9 de la selección argentina para abrir el score en casi 5 minutos de esta segunda parte, respira el equipo de Escaloni que legaron a 0 a Canadá. Lo primero para marcar es la buena triangulación que se generó por el sector de la derecha, allí en tres cuartas canchas rival por parte de la Argentina. Después, todo se clarifica con la inteligencia, la capacidad y ser el mejor del mundo, como es el caso de Leo Messi. Y después, del rebote, del pase, de ese choque entre McAllister y el arquero, la aparición del futbolista Julián Álvarez para poner el 1 a 0, para abrir el marcador y para lograr lo que Argentina no había logrado en todo el primer tiempo. La Copa América en vivo en redes, arroba Fútbol Club Uy. Este golpe de cabeza la va sacando otra vez la selección argentina por Otamendi, este con Lisandro Martínez, la va jugando con Marcos Acuña, Marcos Acuña que va ahora derivando el esférico para Messi. El contragolpes argentino tiene campo para avanzar después, la tocó para Lautaro. ¡Gol! 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 De Argentina apareció Lautaro Martínez, una preciosa habilitación de Messi para Lautaro que picó a la espalda del exagero Cornelius y entre las piernas del arquero Crepó que ha sido de lo mejor de Canadá. Definió el número 22 del equipo de Scaloni para darle un balde de oxígeno al conjunto al vicereste que transpiró esta victoria mucho más de lo esperado, pero que se la va a llevar en el arranque de la Copa. Le gana 2 a 0 a Canadá. Carriles centrales para el inicio de la jugada desde la izquierda hacia el centro, desde la izquierda hacia Messi y Messi poniendo un toque tan sutil, un toque tan espectacular para el ingreso de Lautaro Martínez, para el ingreso del número 22 que ante la salida del arquero termina tocando también con mucha sutileza para marcar el segundo, para poner más amplio el resultado y para maquillar un partido que le fue mucho más costoso a la Argentina de lo que se podía esperar. La Copa América en vivo en redes. Arroba Fútbol Club Uy.